Hola chavales, me llamo Willy y os voy a presentar unos fabulosos productos de Venten. Hoy os traigo una cámara de 3 megapíxeles, que sepáis que tiene carcasas intercambiables para que podáis cambiar el aspecto de la cámara tantas veces como queráis. También hace vídeos, genial para grabar las mejores secuencias de vuestra vida. Para más información, recordad que podéis visitar la página ingodevice.com. Hasta luego.